Dale ritmo y alegría al aprendizaje con las maracas de Educate, un juguete musical que transforma el juego en una experiencia llena de sonidos y descubrimientos. Las maracas de Educate son mucho más que un instrumento musical. Con su diseño ergonómico y colores vibrantes, estas maracas están hechas para captar la atención de los más pequeños y estimular sus sentidos desde el primer momento. Además, promueve la alfabetización al repetir canciones de manera constante. Permite que los niños entrenen su pronunciación y aprendan el significado de las palabras del alfabeto y de las sílabas. Cada juego es una oportunidad para aprender, explorar y divertirse. Haz que la música sea parte del crecimiento de tus hijos.